Hola gente, Fernando Carota, bienvenido, es un gusto que estés aquí con nosotros. Buen día, gracias. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Con mucha fuerza, con mucho entusiasmo, la verdad que disfrutando la parte de la campaña, porque la política tiene esas cosas, tiene sin sabores, pero también, si uno le busca la parte positiva, ese contacto con la gente y el entrar en la arena política, para mí realmente es una cosa que disfruto todos los días. Ahora, Fernando, ¿cómo surgió esto? La gente se sorprendió muchísimo, ¿no? Cuando parecía que Edgardo iba a ser el único candidato por el partido de la gente, salió tu precandidatura, ¿cómo fue? Sí, a ver, yo creo que esto fue, naturalmente, resultado de lo que vino pasando en el partido, en las últimas semanas y en los últimos meses, y bueno, el grupo de gente que me acompañaba por ahí entendió que había que promover una precandidatura alternativa para que no se siguiera yendo gente del partido, pues ya se había ido más que suficiente cantidad de gente. Y había gente que había quedado en el partido de la gente, tal vez no convencida del liderazgo de Novik, y entendía que tenía que surgir otra figura. Y bueno, como que ahí tomamos el riesgo, porque esto también es tomar el riesgo, ¿no? Y es un tema de responsabilidad y es un tema de seriedad. Yo ayer escuchaba a Caetano cuando hablaba del tema de cuando uno le pide al ciudadano el voto y con la seriedad que debe hacerlo. Hablaba de Sartori específicamente. Y lo que significa realmente pedir el voto al ciudadano y el respeto que debe haber en esa relación con el ciudadano. Y bueno, con esa seriedad y con esos valores encaramos esta campaña. ¿Por iniciativa propia o fue pedido? Mirá, veníamos viendo y analizando todo lo que pasaba en el partido, conversando con el equipo, con la gente más cercana. Y bueno, finalmente sucedió sobre los primeros días de abril que tomamos esa definición. Pero yo creo que vuelvo a lo mismo, hay que despersonalizar al partido y por eso esta fue también una decisión de equipo. Y estamos tratando de trabajar para que en los próximos años se vea el partido como un conjunto de ciudadanos. Porque en definitiva es eso. Ahora, el sueño de la política de ser presidente viene desde chico. De armar un gran refugio. Era una de tus... Era un poco el motor, ¿no? Eso fue increíble. Si hay alguna exnovia mirándome por ahí con muchas, lo he hablado. Pero muchas veces cuando íbamos a algún lado o teníamos algún espacio, siempre decía, si soy presidente, una de las cosas que quiero hacer es que no haya animales, que no haya perros en la calle, que no haya gatos en la calle. Quiero hacer un gran refugio subvencionado por el Estado. Te estoy hablando ahí de 15, 16 años. Así que bueno, 30 años después estamos en esto. Obviamente con otras preocupaciones y con otras urgencias que son mucho más importantes. Pero ¿cómo visualizabas en ese momento? O sea, ya el gusto es por ahí. Tirar esas frases y llegar a este momento, cuando mirás para atrás y dices, opa. Sí, a ver, nunca en mi familia me inculcaron la política, pero mi padre estuvo de alguna forma vinculado y como que lo viví muy de cerca. ¿El Partido Colorado estaba vinculado a él, sí? En el Partido Colorado con el sector de en aquel momento de Sanguinetti. Es más, yo a veces cuando empiezo a contar me río porque me acuerdo que en literatura, en quinto o sexto año hablábamos de un poema de Baudelaire, de las flores del mal, que empezaba diciendo, yo tengo más recuerdos que si tuviera mil años. Y cuando uno se pone a contar, yo tengo 47, pero parece que tuviera muchos más. Pero recuerdo por el año 82, cuando hubo elecciones internas, yo tenía 11 años. Y había tenido un accidente de tránsito, me había quebrado, tibi y peroné, tenía una bota de yeso hasta aquí arriba, hasta la ingre, tres meses, no era de esta época, era otra. Y se ve que en mis casas los tenía ya muy cansados. Y venían las elecciones internas y mi padre trabajaba para la lista de Sanguinetti, que era la ABX. Entonces se les ocurrió poner un puestito en la puerta de mi casa para que yo distribuyera listas. Y ese fue mi primer contacto con la política. Ahí Sanguinetti después me mandó una lista autografiada, agradeciéndome la labor y todo lo demás. Y después ya siguió con las elecciones nacionales cuando vino la apertura de la democracia, que me reía porque siempre me gustó mucho la comunicación. Y ahí había nacido el Correo de los Viernes, que sigue existiendo, que era el semanario del foro, bueno, después fue el foro vallista, pero que era el Partido Colorado. Y mi padre me decía, bueno, vos llevá las noticias al Correo para que las publiquen. Entonces todos los actos partidarios, había que ir, salía los viernes, por ahí en el miércoles o el martes, con las noticias escritas a margen. Yo me dedicaba a escribirlas, había hecho la actilografía, iba con eso a Correo de los Viernes. Y era el encargado de comunicación, digamos, de los clubes de mi padre con el Correo de los Viernes. ¿Y en esa edad fue también el contacto que tuviste con el que era intendente por el Partido Colorado, Aquiles Lanza? Eso fue tremendo, lo de Aquiles Lanza. Y lo recuerdo con grato cariño, si bien fue un periodo corto que él gobernó Montevideo, pero lo que me pasó allí fue que gana la intendencia, y yo había tenido un accidente de tránsito en la Avenida Rivera, producto de que la Avenida Rivera en aquel momento no tenía semáforos, era de doble mano, no lo había pasado bien. Y era un lugar donde había muchos accidentes, no solamente el mismo. Entonces me dediqué, hice una carta al intendente Lanza, reclamándole que colocara semáforos. Hoy presupuesto participativo, los semáforos ya están y demás. Y me fui con la carta lactilografiada a la intendencia. Obviamente la fui a entregar y me dijeron, bueno, muchas veces, no, no, yo quiero ver al intendente para entregársela en manos. Bueno, tanto insistí que allí me llevaron al despacho del intendente, y el intendente Lanza tuvo la delicadeza de atenderme, cinco minutos, diez, ofrecerme un vaso de Coca-Cola, y pude charlar con él. Realmente fue una cosa que no me voy a olvidar, porque fue mi primer contacto con un gobernante de esa forma directa. Con 14 años. Esas cosas como que a uno le van acercando a la política y sin duda alguna te marcan. Sí, sí, obvio, obvio. Pero ahí ya no tenías tanta vergüenza, porque antes como que no te animabas a nada. ¿Qué pasó? ¿Hubo un cambio en la adolescencia, en la pre-adolescencia? Mirá, si ves mis notas y mis carnés, siempre fui un alumno, digo, pongamos el medio, tal vez en algunos casos bueno para algunas cosas, como todos, ¿no? Todos tenemos sus fortalezas y debilidad. Pero siempre era el pero. El pero era debe intervenir más en oral, debe participar más en clase. Y por ahí venía. Hasta que viní a los 13, 14 años, y ahí me cambió absolutamente todo. Ahora hay que pegarme para que me callen. Por un punto, es a la inversa. ¿Tales así que la comunicación es algo muy importante en tu vida? Ha sido muy importante, me gustó mucho. Mi primera experiencia laboral fue en radio, que hacía móviles en el verano con 14 años para una radio de AM. Después estuve en una FM que era la más escuchada con 15 años, tenía ya mi propio programa ahí. Y esas cosas como que me generaban una vinculación. Yo recuerdo que llegaba a la radio y tenía, de repente, en esa FM, 100 cartas. En aquel momento eran cartas manuscritas que los oyentes mandaban a ustedes. Sí, sí, no había WhatsApp. Lo habrán vivido por correo, no había WhatsApp. Y todo ese contacto de ida y vuelta me parecía espectacular. Después ya entré en una etapa más formal, en un trabajo más dedicado, en el rubro de la salud. Tuve 16 años. Me dediqué a terminar un poco de especializarme, de formarme. Pero con la comunicación siempre tuve ese ida y vuelta que me encanta y que hoy trato de aprovecharlo porque también en la política me parece que es muy, muy bueno. Fundamental. Es decir, cuando uno va al interior, más allá de contar esto, que son sus anécdotas, la gente necesita mucho esa escucha activa. Necesita que la escuchen. Pero no que la escuchen para grabarlo en un video. Que la escuchen para que se lleve ese problema y para que después, cuando uno viene a Montevideo y se sienta, vea cómo puede trasladar una solución a ese problema. Y me parece que en ese sentido, ese ida y vuelta de la comunicación con la gente, en todos lados, pero en el interior del país mucho más, yo creo que la gente cada vez es menos tonta en ese sentido de la política. Cada vez se identifica más a quien va a escucharlo para realmente ver si puede brindarle una solución o a quien va a escucharlo para hacer la secuencia de la campaña política o de la campaña electoral. Me parece que ahí radica la diferencia. Y la gente cada vez más se está dando cuenta. Lo mismo pasa con las noticias. ¿Y cómo guardas registro de todo eso? De todos los pedidos de todo el país. Mirá, generalmente lo que hago es, entre un departamento y otro, cuando tengo giras que tengo en un departamento un día y al día siguiente en otro, cuando vuelvo al hotel o a donde me quedo, tratar de registrar las principales cosas que a veces no quedan grabadas en un video. Y generalmente quedarme con el contacto de esa gente. Hoy leía por ahí que el senador Michelini estaba contestando por WhatsApp los mensajes. Es algo que yo hago desde el año pasado, desde el mismo día que llegué a la política. Una transmisión por Instagram una vez por semana hace 42 semanas. Donde dedico una hora a contestar sin filtro lo que me quieran preguntar. Prendemos ahí la transmisión en vivo y participa gente que puede ser del partido. ¿Hay un día predeterminado? Los jueves. Los jueves. ¿Y el horario? De 21 a 22. Y allí surgen todo tipo de preguntas. Pero me parece importante ese registro de en realidad cuáles son... Que muchas veces los problemas coinciden. Claro. Y otras veces... Sí, eso te iba a preguntar. Me imagino que deben haber muchos efectos. Hay unos que dicen, otros puntuales, ¿no? ¿Y qué es lo que más reclama, lo que más pide? ¿Cuáles son las necesidades de la gente? Empleo, inseguridad. Pero creo que hoy el empleo ya pasó. ¿La inseguridad está por encima del empleo? No, creo que el empleo está por encima del inseguridad. Creo que no hay quien no tenga en su casa, en su familia, entre sus amigos, alguien que haya perdido el trabajo. Y cuando uno pierde el trabajo ahí empieza a perder una serie de cosas. Yo siempre digo, el que tiene un problema de desempleo, se levanta con el problema de desempleo, va al supermercado con el problema de desempleo, se sienta... Sí, el no tener trabajo te genera también una inseguridad. Exactamente. Exactamente. De otra forma. Y eso me parece que tenemos que darle una solución que no sea demagogia. Tiene que ser una solución rápida, al alcance de la mano y que tiene que estar dada el primero de marzo. ¿Y cómo se logra? Primero, no prometiendo lo que no se puede cumplir. Me parece que en la vida política, si empezás prometiendo lo que no podés cumplir, venís muy mal. En la vida política hay dos razones. Y yo ahí rescato algo que decía el doctor Valle. ¿Venís por ideales o venís por resultados? Si venís por resultados, vas a hacer un error atrás de otro error. Si venís por ideales, te va a ir un poco mejor. Yo creo que a la gente no se le puede prometer de antemano lo que no va a cumplir. Yo lo he dicho claramente. Con ustedes lo dije hace 15 o 20 días. Nosotros podemos prever que vamos a recuperar 30.000 puestos de trabajo, 35.000, 100.000. Y yo a la gente no le puedo mentir. Más cuando uno está empezando una carrera política y a su vez quiere transformar un partido, construir una fuerza política que sea creíble. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Yo me tengo que encontrar el primero de marzo con herramientas que estén al alcance de mi mano como para poder resolverlo. Porque la gente me va a dar 30 días, 60, 100, no mucho más. ¿Y creés que están esas herramientas? ¿O no divisás el tablero? No. ¿Faltan algunas? No, por supuesto que están dadas. Yo creo que recursos hay. Yo abogo por un Estado muchísimo más chico del que tenemos. Por eso lo dije aquí, lo anuncié en este mismo programa. Hay que mantener la asistencia social, pero hay que eliminar el Mides. Y seguramente habrá que eliminar otro ministerio. Y seguramente habrá que reducir el Estado dando un mensaje desde la propia clase, si quieren llamarle, que a mí no me gusta el término, pero desde el propio grupo de gente de la política. Ahora, ¿cómo se reduce? ¿Dónde va toda esa gente que de repente está trabajando en todos estos lugares donde tú decís? ¿Y qué se hace con los proyectos del Mides? Claro. Yo lo que planteé allí claramente es empoderar al Ministerio de Trabajo, porque creo que el foco de la emergencia nacional en los próximos años está en el Ministerio de Trabajo. Y por tanto me parece que mucha de la asistencia social, así como en el 2005 el PANES estuvo centralizado en un determinado sector, en este momento tiene que estar centralizado en aquellos que quieren trabajar. Y tiene que estar apoyado o subsidiando empresas para que en definitiva contraten gente. Que de hecho, no digo que hoy el Ministerio no lo esté haciendo. Con el tema de la ley de 19.689, de empleo de personas jóvenes y mayores de 45, está brindando un subsidio. Pero eso me parece que hay que profundizarlo. Y yo creo que recursos siempre hay. Si tuvimos recursos para pagar 67 millones de dólares por parte del BPS a personas que fueron afectadas por la dictadura. Si tuvimos 90, 100, no se sabe cuánto terminó la obra de la Antel Arena. Recursos siempre hay. Y si hacemos un achique de los gastos del Estado, donde por ejemplo en el Parlamento se gastan 5 millones de dólares por periodo en partidas de prensa, que nadie gasta en prensa. Porque si las gastaran en prensa, yo creo que la prensa no estaría como está. Si gastamos 500 mil dólares en viajes por parte de los parlamentarios, vaya a saber a dónde y por qué. Y empezamos a sumar todo eso, sin duda que dinero hay. Si reducimos el tema de la flota de vehículos oficiales y dejamos solamente aquellos que son indispensables. Si no renovamos vehículos oficiales, salvo lo que tenga que ver con policía, salud pública, servicios realmente esenciales. Si no seguimos empleando gente en el Estado y vemos la forma de que haya empresas privadas que generen inversión genuina y que tengan reglas de juego claras, sin duda alguna que recursos vamos a tener. El problema está que en esta gran confusión en la cual vivimos, difícilmente lo tengamos. Muy bien. ¿No tenemos que ir a una pausita? Sí, pero seguimos conversando. Obvio, no fue la pausa. Ya volvemos, dale. Volve a tu casa cuando quieras.